Voy caminando por la ciudad, el artículo 11 me da libertad Puedo moverme donde yo quiera, sin fronteras nadie me frena Si quieres salir o regresar, este derecho nadie te va a quitar Solo con ley y justificación, podrán ponerte una restricción Hey, derrote el 16, voy a pelear, son mis derechos, no los voy a olvidar Con rock urbano voy a gritar, lo que la constitución me debe respetar El artículo 12 bien claro es, no hay reyes, no hay duques en esta vez Los títulos de nobleza aquí no valen, somos iguales, todos iguales No importa tu nombre, tu sangre o poder, en este país no te va a servir Hey, derrote el 16, voy a pelear, son mis derechos, no los voy a olvidar Con rock urbano voy a gritar, lo que la constitución me debe respetar El artículo 13 es justicia real, aquí no hay fueros ni trato especial Si cometes un crimen debes pagar, ni militares se van a escapar En tribunales comunes vas a caer, porque la ley se debe obedecer Justicia, igualdad, no hay trato especial, el 13 lo dice, no hay que olvidar El 14 lo grita, con fuerza y razón, nadie puede ser juzgado sin explicación Las leyes no se aplican hacia el ayer, todo es conforme a derecho y debe ser No te puede quitar lo que te ganaste, con leyes viejas no serás juzgado Ya lo sabéis, denuncia el 16, voy a pelear, son mis derechos, no los voy a olvidar Con rock urbano voy a gritar, lo que la constitución me debe respetar El 15 lo dice y es fundamental, por delitos políticos no te pueden extraditar Si buscas refugio en este lugar, la justicia política no te va a expulsar Pero si es un crimen grave de verdad, las puertas pueden abrirse para escapar No te lleva por pensar diferente, pero cuidado si es un crimen evidente El artículo 16 es protección total, no te pueden detener sin razón legal Tu privacidad debe ser respetada, sin órdenes no puede entrar en tu morada Si que arrestan que sea con justificación, la ley te debe dar una explicación Hey, denuncia el 16, voy a pelear, son mis derechos, no los voy a olvidar Con rock urbano voy a gritar, lo que la constitución me debe respetar Espero que esta canción, rock urbano, te ayude a entender mejor los artículos Gracias por ver el video